¡Suscríbete al canal! Tres extremidades y media y un solo cerebro. ¿Cómo pasaré desapercibido? Nuestros científicos han elaborado este traje. Es la viva imagen de la belleza terrestre. También llevarás el kit. Unas gafas para reconocer a tus hermanos infiltrados. Un arma láser. Un borrador de memoria. Una tarjeta de crédito con un millón de euros. Y un par de calzoncillos, por lo que pueda pasar. Tiempo estimado para la misión. Lo equivalente a cinco minutos terráqueos. ¿Dónde cojones estará la puerta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!